hola hola amigos del canal ahora al llegar a los 500 suscriptores estaremos regalando dlc de equipos partner para ps 2020 tanto para pc como pueden ver como para playstation 4 que traen estos dlc van a traer el equipo que ustedes elijan de estos equipos partner de ps junto con el uniforme retro de ese equipo 200 monedas de my club temática exclusiva de estos equipos para su ps 2020 y lo más importante toda la plantilla de este equipo para su escuadra de main club y recuerden que para poder participar deben suscribirse al canal y comentar qué es lo que más te gusta de ps 2020 y comenzamos con el vídeo hola hola amigos del canal hoy les traigo un tema muy interesante leyendas y jugadores secretos dentro del fútbol pues así es amigo como lo escuchaste jugadores y leyendas secretos que han estado en la saga pez algunos de estos jugadores tienen su face y sus estadísticas reales mientras otros solamente tienen la estadística real y su face no se encuentra y mucho menos están editados un gran misterio que conami nos trajo en esta saga llamada ps 2020 a continuación lo explicaré más a fondo y recuerden dar like suscribirse al canal y compartir este vídeo para que la comunidad siga creciendo así es señores hay jugadores secretos dentro de los juegos de pez aquí tenemos algunas imágenes del pez 17 en el cual se encuentran ciertas leyendas que se mencionan pero nunca llegaron en un dlc ni nada de eso solamente dicen el nombre de la leyenda sus características personales y sus estadísticas solamente hay eso pero en la base de datos de pez se encuentran estas leyendas un dato muy curioso para los pez que han salido a continuación mencionaré una lista de leyendas y jugadores que se encuentran dentro de este juego pero que no fueron editados y mucho menos lanzados por dlc por konami los siguientes nombres son de muchas leyendas perdidas o en este caso secretas dentro de pez 17 tenemos a nombres muy sonados como belletti silvinio edmilson gabriel milito james legman jorge en color matthias sammer stephen chapozat y patrick berber también tenemos leyendas del barcelona como luis suárez erica vidal reina tiki beristain josé maría vaquero y muchos más también podremos ver más leyendas que están aquí dentro de este juego pero sin editar solamente están sus estadísticas y ya es un dato muy perturbador dentro de konami ya que en algún momento este pez iba a tener a todas estas leyendas y por alguna razón konami no dejó que procediera solo dejaron se podría decir el inicio el nombre y las estadísticas pero nunca editaron al jugador muy perturbador y a la vez muy interesante esto significa que muy posiblemente en nuestro pez 2020 también existan jugadores secretos y leyendas que no van a salir ya que si existen en pez anteriores también podrían hacerlo en pez actuales como en el que tenemos también como les había mencionado hay jugadores secretos en este caso en el pez 19 tenemos una lista muy larga de jugadores que algunos se encontraban en agentes libres y otros estaban escondidos dentro del código del código del pez 19 hay muchísimos jugadores con feis reales y estadísticas reales del pez 19 aquí escondidos este opción file lo puedes encontrar en youtube solamente tienes que buscar me parece son jugadores secretos opción file de pez 19 para que te pueda salir y puedas descargar estos jugadores a tu pez en playstation 4 o pc para que puedas usarlos pero hay que recalcar algo estos jugadores sólo están disponibles para el pez 19 como lo dije anteriormente si existen jugadores y leyendas secretas muy posiblemente existan jugadores y leyendas secretas en el pez 2020 esta lista de jugadores y de leyendas secretas se ha filtrado después del lanzamiento del juego lo primero que se filtró fueron los jugadores secretos del pez 19 en octubre muy pocos meses después de la venta del pez 19 ya que sale más o menos por septiembre mientras que las leyendas secretas del pez 17 hasta este día se han ventilado estos jugadores así que esta información es muy interesante lo vuelvo a repetir porque significa que hay jugadores leyendas y secretos dentro de la saga pez esto sería todo por hoy den like suscríbanse al canal y compartan este vídeo para que la comunidad siga creciendo muchas gracias y hasta luego y y y y y Gracias.